Bueno, gracias por haber venido hasta aquí, los que hayáis venido de más lejos y los que estáis que más cerca pues también. Muchas gracias. Es tranquilito. Es tranquilito. Es tranquilito. Es tranquilito. La rectorista se costan, era el plan, otra vez viva fea, viva fea, era solo un día. Hay azar, un amante expresa, el azar, otra vez viva fea, viva fea, viva fea. Viva fea, viva fea, viva fea. Viva fea, viva fea, viva fea, viva fea. Viva fea, viva fea, viva fea. Viva fea. Viva fea, 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 viva fea. Viva fea. Gracias.